en la delicia de maite cocinamos pollo asado como lo hace la abuela los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar pelando las patatas las manzanas y los ajos pelamos nuestras patatas o bien con un cuchillo o con un pelador de patatas pelamos todos los dientes de ajo que esta vez tenemos bastantes dientes de ajo que pelar ya que vamos a utilizar una cabeza de ajo y la manzana también las vamos a pelar cuando la hayamos pelado la cortamos por la mitad y le quitamos el corazón una vez que tengamos todas las patatas peladas vamos a lavarla y vamos a cortarla en rodajitas finas ponemos las patatas en el fondo de la bandeja y encima vamos a colocar el pollo yo he utilizado muslo y contramuslo como habéis visto pero podéis utilizar la parte del pollo que más os gusta y le ponemos sal por todas partes cortamos la manzana como estáis viendo en cuadraditos que no son ni muy grandes ni muy pequeños y lo ponemos por todo alrededor del pollo y de las patatas los ajos también lo hemos cortado en trozos como estáis viendo y lo vamos a poner también alrededor del pollo y ahora vamos a bañar nuestro pollo y las patatas el ajo la manzana con nuestro vino pedro ximénez y con nuestro vino blanco y montilla moriles espolvoreamos bien todo el pollo y la patata con la pastilla de caldo si veis que es poca una pastilla le podéis añadir dos que no pasa nada yo la mayoría de las veces la verdad que le pongo dos y por último regamos el pollo con aceite de oliva y metemos en el horno precalentado a 200 grados unos 45 50 minutos mirar este es el riquísimo resultado un pollo súper dorado y con un sabor espectacular un sabor que es toda una maravilla aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo como lo hace la abuela si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información